Música Te creí Y en la verdad de tus promesas ¿Para qué? A tus detalles cariñosos Me acostumbré Y a las caricias de tus manos Sobre mi piel Y como algo sobrehumano Te imaginé Y sobre un pedestal Te puse ¿Para qué? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Enséñame a vivir sin ti Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas